Hola TC1033, quiero hacer un hábito de grabar un video cada semana para ustedes, nada más orientarlos. Hay unos alumnos con varios pendientes de entregar, pues varios entregaron eso, voy a calificarlo. Normalmente en fin de semana estoy intentando no trabajar, pero si me mandan mensajes sí lo voy a contestar. Revisando cosas, si tienes pendientes no se preocupen, mi sistema es flexible. Advertencia, ya estamos en semana 3, pues eventualmente va a acabar el tiempo. Entonces quiero mencionar varias cosas. Las tareas que tienen pendiente de entregar, entrégalos. Si tienen dudas, pregúntame. El enfoque de curso realmente es diseño. Entonces quiero que estén pensando, es que voy a necesitar este class que define esos objetos, que habla con otros objetos, cómo se comunican, cuáles son los servicios o los métodos que ofrece cada class para que los clases puedan trabajar. Eso es el core de curso. El parte de programación es solamente traducir desde nuestros diseños, que sean diagramas de clases, a código C++, pero solamente definición. No están enfocados tanto en un programa. Es el diseño sobre los clases y los objetos que define esas clases. Por favor, no se estresen tanto en tener un programa completo cuando me entreguen código. Yo casi no me preocupa tanto si compila. Es que quiero ver sus diseños de sus clases. Otras cosas que quiero mencionar aquí en contenidos. Tengo esta sección de recursos en la página principal del curso. Sesiones anteriores, ahí están grabados las grabaciones. Las presentaciones por el curso ya están compartidas. Esa es la liga de YouTube, donde estoy compartiendo videos de cómo programar en C++. Estoy en ese momento terminando de grabar uno sobre cómo compilar múltiples archivos, si les interesa. Es más para mi otro curso, pero puedes seguir ese canal de ejemplos en C++. Si tuve un problema, se me olvidó subir la tarea de formación de equipos. Ahorita lo hago, pero va a ser rápido. A contestarlo y eso de conoce tu profesor es la liga para asesorías. Revisando, que estamos en semana 3, debes revisar ese aprende sobre métodos y atributos. Y para viernes, aprende sobre composición. Es muy importante seguir el contenido de cada uno de esos aprende sobre. Porque son los temarios para que si revisando esos temarios, tienen preguntas específicas para clase. Para que en clase, el punto de clase es activo. Si no pueden llegar a cualquier clase, no hay tanto problema. Revisa la grabación para ver si hay algo mencionado. Normalmente lo que puede ser útil en la grabación es que hay alumnos compartiendo sus dudas, que a lo mejor son similares a tus dudas. Entonces eso es lo que quiero que estén revisando. Luego de tiempo con su profesor. Aquí está la liga. También hay una liga en la página principal. Voy a tener que editar ese video otra vez para esconder esa liga. Pero bueno, porque tiene el password integrado. Pues mis asesorías es por este sistema You Can Book Me. Dale a pedir una cita conmigo. Van a escoger TC1033. Dame la razón de la cita. Un contexto para que pueda preparar. Otra vez, la liga de Zoom no se cambia. En tiempos, la verdad, pides 15 minutos. En 15 minutos podemos avanzar mucho. Si pides más, estás bloqueando acceso a otros alumnos. Tengo más porque uso mi sistema a veces para grabar un podcast o una junta. Y por eso tengo opción hasta una hora. Y ese canal de C++ voy a seguir subiendo videos. Si tienes una sugerencia de un video de C++, pues pásamelo y puedo grabar un corto video. Los dos están abajo de 5 minutos. Mi meta es más como 3, 4 minutos. Ahorita lo que estoy grabando creo que va a ser más largo, como 10. Pero la intención es que son videos cortos en español de cómo programar C++. Creo que es todo para hoy. Y ya.